¡Hey! ¿Qué tal es? Cantion de recién 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 repertraccionado y bienvenidos a la próxima semana. Cáptulo número 25 de lo que hicimos con un giro, capítulo final de esta temporada. Vamos a tratar de rescatar la siguiente temporada, si no es que mejor que tratamos, lo vamos a hacer, vamos a repertraccionar capítulo por capítulo por de mi emisión, ¿sabes? Para que vuelva a pasar esto de que se me enredó y que se me fue avanzando el anime. Eso fue porque entre que me sature mucho y entre que me cedieron unas cositas que después que he estado en la ciudad muchísimos tiempo. o más bien como unas tres veces de un no tanto tiempo pero pues esos intervalos hizo que se me acumularan, entre la anime que tenía que no estaba en emisión, que tenían muchísimos capítulos por delante que aún no acabo, pero ya acabé una temporada, entonces lo dejé en pausa en lo que terminé esto y entre todo lo que tenía en emisión, que se me saturara más chida, entonces gente, una disculpa vamos a tratar, como yo les digo de reaccionar toda la emisión en la siguiente temporada cuando salga vamos a iniciar muchísimos animes nuevos la semana que viene porque ya de acá me da temporada de de anime, son varios y vamos a iniciar con la parte de yo-jos, entonces gente sin nada más que decir, más que disfrutar de este capítulo general de Boku no Hero, capítulo 95 y no creo que sea un capítulo porque, o sea, un capítulo súper épico de acá, porque la pelea épica ya pasó y si iba a pasar, algo les digo que no fue una pelea, también ya pasó con el capítulo pasado, que fue uno de los mejores capítulos que pedo, me está oliendo el discurso de Raka literalmente me hizo chillar el capítulo espectacular, entonces yo creo que este capítulo van a ser dos cosas, primero Stain con Amai, no creo que lo vaya a atacar por la ideología que tiene Stain y segundo, un capítulo de transición vamos a acomodar cosas, acomodar clavitos ahí y dejar tal vez la temporada en plan de, mira, estas son nuestras maniobras, estas son otros movimientos para la próxima temporada algo así, así que vamos a ver que tal gente muchísimas gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo like, comentarios, suscripciones y nada más que decir vamos con el capítulo número 25 claro wey All Might no sabe que Dekus volvió a la academia no sé como pueda no sé como pueda tomar en cuenta esto de que tenga la máscara de tirada ¿sabes? la impotencia de All Might también, porque uno es que nunca haya tenido nada y por eso sus sueños o sus metas están aquí arriba sino que él ha estado hasta acá arriba y el que te baje es lo que te da una impotencia y el poder vía nada más está aquí cuando ha llegado hasta acá ¿sabes? hay que tener una impotencia muy grande ante estas situaciones wey por Deku y por lo que fue por lo que fue y por lo que ya no puedes ver Dice que no pero se daba cuenta de muchas cosas por favor ayúdame por favor ayúdame si, 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 de acuerdo ostia wey oye esta batalla fue tan espectacular wey le hicieron un trailer al Deku Sainer también le hicieron un trailer no me reaccione pero se me cuenta eh, a ver pero a la cena esta de All Might con el War For All o tal, el War For All perdón cuando ya hace los capítulos wey le hicieron un trailer al Deku Sainer súper épico bien jateado te pongo que encendió que no me digas que el puto es pengue va a motivar más iso loco ay ya me daba que se arrastra estaba en onda de verdad que hijo de puta como amo estos putos personajes no y sabe entre que yo a ver el jubilado hasta ha sido su desmadre y que puede que de alguna manera apoye igual no fue la trama principal pero que de alguna manera sea agradecido si es que Deku lo ayude entre Stein haciendo esto sabes osea son cositas de que ahora lo de Oberko es más como una esperanza amigo porque lo amo el personaje pero aquí yo no se ves muchas cosas es muy guapo loco loco ustedes se conocen el Tartarón y asegúrate de venir a acabar con escenas un asesino de 40 euros es que es que es que la manera en que representan las cosas loco es que es que es que es que la manera en que representan las cosas loco ajajajaja jajajaja aque olera de kuy jajajaja como es un clavoito jajajajajaja jajajajajaja En cuanto se relajó así, güey, fue lo que hizo, güey. Esa pose la hace de forma natural. Es cierto, locos. Es que no parece que sea el modesto, ¿no? Este es el modo. ¡Muchas gracias, blanco y blanco! Hoy tienes que amar. Solo gritar? Si se te hagan amar, ahí me lo he hecho. ¿Suscríbete a mi? ¡Así, yo quiero amar. ¿Se hagas, pues, Sobretudo? Tengo que iría a las ruedas. me están picoteando lo que hace quiero con las antenitas es decir lo que llevo con el cabello largo cuando los vasató lo tengo marrón pero que hago este darle vueltas me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Como en ese momento... ...con un gran gran poder... ...y... ...como... ...de la trama de mi neta... ...y... 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 Luz Ultra! La verdad es que... ...en este paso, las ideas que me han hecho... ...y no tienen que ver con la información de mi madre... La verdad que la China era... Bueno, entienden. ¡Ven! Pero, o sea, yo iba a decir no que no la vayan a activar, pero pues ahí anda, ahorita. Ahora está lleno. Hazme, si eres viernes a tu persona adecuada, ¿no? Una vez que se vea con el mundo justo, jajajaja. No se vea conmigo. No se vea conmigo. Por eso, me mando a un único hombre que se puede servir. El puto Space se fue nadando. Si no, no se vea conmigo. No se vea conmigo. No se vea conmigo. Claro, tiene sentido. Es por todo... Es lo que tenemos de presentimiento ya lo que ya hemos visto. No se vea conmigo. 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 El peor del arma de la gente... ...se va a ser tres días. ¿Tres días? ¿Tres días? No. Todo se fue. ¡No se fue! ¡Ah, ok! No hay que terminarlo. ¡还是, no te llaman! ¡Ajajaja! ¡Número uno de Estados Unidos, güey! ¿Dónde está el estante? ¿Se nota en ojos? No, 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 no. Hostia, tiene que ver con el anime por lo mismo, güey. Ejejeje, dios, güey. Está mamadísima, Loco. Aguas. Uff, loco. ¿Está no está? ¿Está ataca y no hay? Ya, no, vamos a una temporada, entonces... Y yo con el setercito me despego listas de la noche. ¡Sara ni bukoune! ¡Ya, güey! ¡Ahí está temporada, güey! El setercito continuará. 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 Es como el de Kukumosainen. Pero con los ojos abiertos. Así como que no están así. Están tan apagados. Sino que así. Más... Como en plan serio. Badat. Pero muy positivo, no sé. Y decía que la séptima season confirmara. Que era por lo obvio, ¿no? Gente, que temporada un wey, el capítulo pasaba que increíble este como ya lo he dicho si ya era como una transición a acomodar los clavos no pensé que iba a ser dos días, pensé que en el final no sé, en unos tres meses vamos a pelear la mitad de la temporada que venía iba a ser así, la otra mitad de la pelea o que incluso faltaban otras dos temporadas o sea una temporada y la siguiente iba a ser la pelea no sé, pero el parecer ya todo está en la recta final vamos a estar aquí reaccionando la última temporada cuando salga lo vamos a hacer a tiempo, lo juro vamos a reaccionar más anime la próxima semana y voy a seguir desocupándome de lo que tengo pendiente esta, y si nada más que así yo me traigo, nos vemos muchísimo, nos vemos en la próxima adiós